Cuando unimos nuestras ganas de ayudar, pasan cosas sorprendentes. Hogares Saludables es un proyecto que busca reemplazar los pisos de tierra por pisos en concreto y hacer unos mejoramientos en baños y cocinas, buscando disminuir enfermedades, un tema de salubridad en estos espacios y todo nace de dignificar un poco estos hogares y estos espacios de las familias que lo requieren. Hogares Saludables no solamente transforma la vida de las personas beneficiarias, sino que también de los colaboradores que están yendo y acercándose a las comunidades. También se generan transformaciones sociales dentro del contexto y de las comunidades porque se generan vínculos y articulaciones entre los mismos vecinos. Este proyecto lo hacemos siempre con aliados, en este caso con Pastoral Social, el SENA y con Vite, que ha sido la entidad de apoyo en el territorio para toda la ejecución de las obras. La esencia de este proyecto, sin lugar a dudas, son las personas. Argos permite la llegada del material, permite la llegada de sus maestros y de todo un equipo técnico, pero son las personas de los barrios los que le dan vida a un programa como Hogares Saludables. Nos involucramos con muchos jóvenes. La idea es que queden con capacidades también para el trabajo y puedan involucrarse en el campo laboral de la construcción. Son ellos los que a través del convite, la autogestión y la construcción dirigida, los que hacen posibles y viables todo el tema del mejoramiento de las viviendas. Hace 40 años me dedico a la construcción. Yo he trabajado al lado de ingenieros, maestros, le he aprendido de los mejores profesores de la construcción. En muchas partes uno ve que están impulsando una familia, le están colaborando, uno también va y colabora, puede con su mano de obra, con la experiencia. Hay muchas formas de uno aportar en una obra de esas. Me gusta que esos jóvenes los ayudemos a que también aprendan a hacer lo que nosotros comenzamos a aprender hace 40 años. Que salgan adelante, que saquemos unos grandes maestros también. No, de parte de Argos me parece que es una excelente iniciativa, porque en los estratos bajos periféricos de la ciudad todavía se nota mucha pobreza. Con Ferroeléctricos nos encargamos de vender los sacos de cemento hacia las obras para que se genere una economía en el barrio. Se recomendaron otras ferreterías, porque obviamente en el barrio hay varias y que todos nos apoyemos mutuamente. Me hace sentir muy contento, porque al saber que uno está ayudando, así sea en una pequeña parte, eso es bien para el alma, bien para uno como persona. Cambia demasiado la vida de una persona, porque pasar de vivir en un ranchito de tablas a una casa que esté irrevocada, estucada, con un piso bonito, ya sería para uno como tal vivir prácticamente mejor. Juntos podemos cambiar la base de sus vidas. Con Hogares Saludables Argos, por cada saco de cemento gris que compras, donamos 200 pesos para el mejoramiento de miles de viviendas vulnerables de nuestro país, fomentando además oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia. Cambiemos vidas. Argos. Creamos valor social. Conoce más en Cambiemos Vidas.co.